Quiero ir a buscar el camino que la vida tiene para mí Sigo al corazón sin pensar, él sabrá mejor que yo elegir Sigo al corazón y no me puedo arrepentir Sé que esta vez hay un sueño que la vida te quiere cumplir Sigo al corazón sin dudar cuando no te puedas decidir Sigo al corazón que no te puedes confundir La vida empieza una vez más, no tengas miedo de intentar Un nuevo sueño está por comenzar Ven, déjate llevar Esta vez no tengo nada que perder Hay mucho por ganar en el camino a recorrer Esta vez no tengo nada que perder Hay sueños que cumplir la vida me va a sorprender Me siento muy bien Me siento muy bien Yo me siento muy bien Yo me siento, me siento bien